¡MÚSICA! Capturado en el hospital, la policía detiene un joven de 21 años tras un accidente de tránsito en la Unión, quien contaba con una orden de captura vigente. Por asesinato, Azocáñez exige medidas de seguridad tras muerte de trabajador de Riopay La Castilla. Esto se lo hemos dicho en muchas ocasiones al Gobierno Nacional, a las autoridades. Esta situación de inseguridad y de violencia ya resulta insostenible. Por la excelencia, el Hospital Departamental Tomás Uribribe llevó a cabo el primer Congreso de Enfermería Quirúrgica, con la participación de más de 160 profesionales y estudiantes de la salud. Desarrollo en Tuluá. Urbanización Terranova avanza con la estructuración de 504 lotes para ser entregados a finales del año 2024. Intervención. La Policía Fiscal aprende encargamiento de cremas faciales por irregularidades en la facturación. En deportes. Más de 41 jóvenes atletas destacan en competencias en levantamiento de pesas.